¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues tú tan dedicada, ¿cuánto tiempo tiene el albergue, Nancy? El gato vago se llama. Pues ya tenemos rescatando gatos 13 años, bajo el nombre del gato vago 8. Gato vago. Oye, ¿y cómo nos rescatan? ¿De dónde? ¿De la calle básicamente? Me imagino, de maltrato, de una serie de cosas que los humanos somos capaces de hacerles. Pues sí, por desgracia la situación de los gatos aquí en México es muy fea. El 80% de los gatos vienen cerca del albergue, abandonados en el parque o aventados en bolsas de plástico en el terreno baldío de enfrente. Los demás son reportes que nos hacen en Facebook o en nuestros correos y así es como vamos. Desgraciadamente hay muchos, o sea, tenemos como 10 reportes diarios. No podemos ayudar a todos. Es imposible para nosotros. No, y cuando los albergues tratan de pedir ayuda, la gente les lleva más gatos, ¿no? Exacto. Yo colaboraba con uno de perros y era increíble. Cada vez que pedíamos ayuda en alimento o especio o lo que sea, nos llegaban más perros. Y en peor situaciones cada vez, ¿no? Mira este chiquitín. Así es. Oye, a ver, cuéntanos. ¿Cómo lo manejas o qué? Pues por desgracias, como dices, cuando nos llegan a dar una entrevista o algo, como que la gente dice, qué padre, ya tengo donde llevar gatos, ¿no? Sí, sí, sí. O luego me dicen, quiero trabajar contigo, yo rescato a los gatos y te los traigo aquí y así como que no. La gente cree que agarrar un gato es como que aviéntalo ahí, tenemos espacio, no pasa nada. Es mucho trabajo, es mucho trabajo en la recuperación física y emocional de los gatos. Imagínate. Comen, se tienen que vacunar, se tienen que esterilizar antes de darlos en adopción. Tenemos que hacerle su prueba de los hemicidas, desparasitarlos, despulgarlos. Es mucho dinero. Te cuento con una doctora, la doctora Ruth, que me ayuda muchísimo, pero aún así es muchísimo dinero. O sea, gastamos mucho, muchísimo menos. ¿Y viven de qué, básicamente? ¿De donativos? ¿Donativos? Donativos, precisamente por eso tenemos esta tienda, para poder recaudar más fondos. Esta hermosa que la estamos viendo en las imágenes, ajá. Sí, es demasiado, mi padre siempre me lo dijo, ¿no? Tenías, tienes que tener algo porque la gente no siempre va a estar ahí contigo. Así es. Entonces, mis hermanas y yo hicimos esta tienda, que vendemos productos veganos y para gato y vendemos comida también y aquí pueden venir a ver a los gatos. ¿Los productos veganos son para la gente o para los gatos? Para la gente. Ah, para la gente. Sí, los gatos son carnívoros. Ah, normal. Ok. Ok. Oye, ¿y cuántos tienes aquí? Aquí veo algunos chiquilines. Ahí ahorita a ver si ponemos esa que está ahí chiquita. Sí, son seis. Casi siempre tenemos entre seis y siete gatos aquí. En la tienda. Ajá. Que lo hice para que aquí la gente los conoce y ya los pueda adoptar. Nos ha servido mucho. Ah, eso está lindo. Porque luego dábamos la dirección del albergue, pero van y nos avientan más gatos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, es un caos. Entonces, aquí pueden venir, pueden convivir nada más con ellos y si quieren adoptarlos, pues aquí están. Y mira, no es la primera vez que están en el programa, como tal, como Gato Vago. No tenemos el gusto, Nancy, pero ya ha habido otra personita que colabora contigo. Gracias. Y es que tienen un evento anual que también es de respeto porque, pues, ¿cuántos años llevan ya haciéndolo? Gato Fest. Ya siete años. Esta es la séptima edición. Que también requiere de organización, apoyos, el apoyo hasta de la delegación. Siempre lo hacen ahí, creo, ¿no? Sí, el apoyo en la delegación lo hemos tenido siempre. Eso es bien importante, pero no todas las delegaciones te dejan, ¿eh? No. No, hemos, al principio nos quisimos cambiar. Benito Juárez, eso. Y nunca nos pelaron las otras delegaciones, nos ponen muchas trabas y la verdad es que el delegado ahorita siempre, siempre nos ha apoyado muchísimo. Es que hay que agradecerlo también, ¿eh? Porque luego te ponen muchas trabas absurdas o que aquí no puedes, este, dar en adopción perros o tonterías, ¿no? Al contrario, también por eso son los parques, ¿no? Para convivir, para intercambiar, para, no nada más para ir a andar en bici, ¿no? Exacto, el espacio que nos dio ha sido maravilloso, siempre no nos cobra nada, es el apoyo. Aparte, este, Cristian, que es el delegado, es animalero. Dale el hombre, vamos a mandarle un beso a Cristian. ¿Cómo se llama Cristian, qué? Cristian Bon, ay, su apellido es un poco, Rorich. Bueno, Cristian Bon, muchas gracias, aparte de todo fórmula, porque la verdad, este, es una gran labor que les des esta oportunidad, porque a veces parece que hasta te la pagaron. Es gatero, además. Fíjate. Entonces, le encanta. Es curioso eso, fíjate, porque los que somos animaleros, todos, a mí me encantan todos los animales, pero curiosamente los que son de gatos son muy de gatos, y los que somos más de perro, pues más de perro, pero no es que, yo nunca he tenido un gatito, pero también lo tendría encantado a la vida, ¿no? Y también no se crean eso que los perros y los gatos no se llevan, no es cierto, los humanos son los que nos estamos peleando por cualquier cosa. Si los juntas bien y desde pequeñitos, ya sí tienen sus fórmulas y se llevan perfecto, ¿no? Sí, yo en el albergue tenemos 150 gatos y tengo 8 perros que conviven perfectamente con todos. Fíjate nomás, maravilloso. Bueno, a ver, entonces, el evento es el día 18, o sea, ya, 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 casi, casi, mañana, y desde las 10 de la mañana a las 8 de la noche, decíamos, en la explanada del Benito, de la delegación Benito Juárez. Así es, este, vamos, el punto de hacer este evento era para dar a conocer la situación actual de los gatos en México, que la gente conozca más a sus gatos porque a veces no saben si se vacunan, no saben de las esterilizaciones tempranas. No saben de peluchas, ¿cómo que no saben que pregunten? Sí, en verdad que desgraciadamente luego se dicen, ¿a poco se vacunan? Sí, las esterilizaciones tempranas, la gente que sigue abandonando gatos porque se embarazan o los sigue dejando salir a la calle, todo eso yo, este, bueno, y todos los que me ayudan quisimos juntarlo y que la gente lo hablara a través de expertos veterinarios, médicos, para que sepan un poco más de sus gatos de sobre el cuidado, de alimentación, todo, y ayudar a los albergues, porque en verdad es, la situación es muy difícil, y los albergues, pues, no reciben ayuda del gobierno, nos tenemos que mantener ahí con nuestros propios trabajos y con los donativos que nos dan. De veras que debería de haber una partida, ya quiero yo legislar acá, ¿no? De veras, ayuda albergues, porque la labor que hacen es infinita, o sea, y además, este, están colaborando con la sociedad. Mira, justo estuve el otro día en una fundación de perritos y, bueno, me encantó igual porque le dan la vuelta completa, ¿no? Rehabilitan a los animales, a los canes y a los caballos y ayudan a la gente que tiene síndrome y cosas así, ¿no? La verdad es que hacen una gran labor todos ustedes, ayudan a la sociedad, ayudan a los animales, que es lo más importante, nos hacen falta tantas legislaciones en materia de animales, pero, pues, ahí vamos medio avanzando, paso gallo-gallina, ¿tú cómo lo ves, Nancy? Pues sí, muy lento, ¿verdad? Sí, muy, muy lento, porque nos podrían ayudar tanto ya evitando la compra de animales, que en verdad ya no haya ventas de animales. Y regulando bien los lugares que los venden, por ejemplo, también, porque también... Lo ideal es que ya no existan. Es que de verdad, de verdad. Porque hay muchos animales en la calle, muchísimos, hay cientos. Digo, aquí en la ciudad vemos, pero váyanse a Neza, a Ecatepec, a cualquier pueblo de los estados. Es una cantidad inmensa de perros y gatos que uno ya no sabe qué hacer. En la calle, en situación vulnerabilísima. Mira, la única ventajita que yo le veo al gato sobre el perro callejero es que, como es un animalito más ágil, está más difícil que los agarren. La manera en la que agarran a los perros, las perreras, es una cosa espeluznante. Pero, por desgracia, se reproducen mucho. También, ¿verdad? Se ponen en ciertos lugares, como panteones, como unidades habitacionales que tienen jardines y la gente los envenena. O hemos tenido muchos casos que les disparan con diábolos. Entonces, en verdad, la situación es muy fuerte y lo ideal es que esterilicen. Ese es el mensaje que también queremos dar en GatoFest. Esterilicen, no compren, adopten. En verdad que ya quien compre es una grosería porque hay tantos gatos en la calle. Así es, así es. No se fijan que sí es de raza, que sí es bonito porque, en verdad... Mira, la única diferencia, como dice Eduardo Lamason, que le manda un beso. Este especialista en box que adoro, porque además es un gran protector de animales, quiero que sepas. Él dice, la única diferencia entre uno callejero y uno de raza es que uno está limpio. Es cierto. Tú arreglas a tu gatito que no va a tener características ninguna parecida a ningún otro gato. Al contrario, son únicos, ¿no? No, aparte son muy bonitos. Claro. Y esos de que se ponen de raza, como yo les dijera, ¿no? Tienes que ser este... Sí, sí. Quieres adoptar a este, tienes que ser güerito y de ojo azul, si no, no lo puedes adoptar, ¿no? Y medir un 80, si no, no te lo doy. Sí, sí, es absurdo. En verdad, es absurdo los gatos y los perros. ¿Cómo cuidar un gato, Nancy? Es una muy buena pregunta que te quiero hacer porque mucha gente, como yo, que no ha tenido gatito, lo que yo no sé es el código del gato. Como que la gente cree que el perro es mucho más sencillo porque son más falderos, por decirlo de algún modo. Pero yo pronuncio gente que tiene gato y los tiene como perritos, ¿eh? Literalmente son igual de falderos, depende cómo lo eduques. Pero si llega un gatito a tu vida, por ejemplo yo, y yo nunca he tenido uno, ¿qué tengo que saber? ¿Cómo le tengo que hacer? Los gatos son súper cariñosos, que se quita ese mito de que los gatos no nos quieren. Sí son bien vivos y sí de repente les haces algo y se enojan y se hacen a un lado, pero la verdad es que son una compañía maravillosa. Son con mucho cariño, son muy limpios. La ventaja es que no los tenemos que sacar a pasear, como los perros. Y los perros son de muchísima atención. ¿Ahora tienen que salir a la calle o no? No. Porque yo no podría dar la angustia de saber que mi gato se va a ir por la ventana y a ver si regresa en la noche. Yo veo gente que les abre la ventana, se va a andar el rollo y regresa. Hay mucha gente que nos critica eso, porque si tú me vas a adoptar un gato y lo sacas a la calle, no te lo doy en adopción. La gente nos critica, nos dice que cómo los tenemos encerrados, que es una crueldad. Pero hemos visto tantas cosas. Los gatos podrían andar en la calle, pero la maldad del humano es la que no se los permite también. Está invadida de la calle. Y luego hay gatos y se puede cruzar y lo atropellan. O sea, hay gatos que se han caído y están ahí lesionados todo el tiempo. O sea, es como niños. A veces hay, ya los que nacieron desde chiquitos en la calle, aprenden y son fuertes los gatos perales. Son los perritos, sí. Exacto, pero de todos modos son muy frágiles. Nosotros hemos recogido muchos casos muy feos. Ahorita tenemos una bebita que fue, al parecer, se cayó muy fuerte y tiene fractura en las vértebras, no puede caminar. Hemos recogido gatos que, bueno, nuestra veterinaria era un gato que se le atoró el collar y estuvo con el collar así atorado meses y la pata se la tuvieron que amputar. Sí, claro. Entonces son, en verdad no es necesario. Los gatos no sufren estando en la casa, no sufren, no es necesario sacarlos. No, bueno, es un gran espacio, digo, tampoco están en un rincón. Y hay muchos que ya están adaptando a sus gatos con pecheras, como a los perros. Con perrito. Hay gatos que lo necesitan. Es una opción, me parece. Yo sabía que alguien sacaba ciburones. Ahora, ciburones no soy de la idea que tengan ciburones en una casa, porque ese no debería ser un animal de mascota para casa. Pero, a ver, vamos a ir a un corto y seguimos platicando con esto del Gato Fest y con la gran labor que están haciendo ustedes en el Gato Vago. Gracias. Gracias.